¡Minuto de arte! ¡Minuto de arte! ¡Oh! ¡Es el minuto de arte! ¡No! Bien, esto es lo que haremos hoy. Es un títere ratón para dedo. ¡Mírenlo! Y está comiendo queso. ¡Otra vez! Para hacer un títere ratón, necesitan dos trozos de cartulina color ratón. Uno es la mitad de un círculo y el otro un pequeño rectángulo. También necesitan tijeras, adhesivos blancos y si no los tienen tranquilos. Pueden cortar círculos de papel blanco. También un limpia pipas, un lápiz y cinta adhesiva. ¿Creen que sea posible hacer un títere ratón para dedo en solo un minuto? ¡Imposible! ¿Tú crees? Averigüémoslo. Tendré que moverme muy rápido, pero no se preocupen. Repasaré todos los pasos al final. ¿Están listos? ¡Hagámoslo en un minuto! ¡Que corra el reloj! ¡Comencemos! Lo primero es tomar el semicírculo de cartulina, enrollarlo en forma de cono y pegarlo con cinta adhesiva. Si es un poco difícil, pidan ayuda a un adulto. Luego, presionen la nariz y con mucho cuidado, con las tijeras, hagan un corte en la punta. Así. Tomen el papel en forma de rectángulo, dóblenlo por la mitad y con mucho cuidado, corten una forma de oreja. ¡Eso es! ¡Con cuidado! Soy cuidadoso, tranquilo. Entonces, encajamos las orejas en el corte. ¡Así! ¡Eso es! Ahora necesito los ojos. Un ojo aquí y el otro por acá. Muy bien. Y ahora la cola. ¡Apresúrate! Bien. Peguemos la cola atrás. Así. Muy bien. Ya está la cola. ¡Y listo! Su propio títere ratón para dedo. ¡Tiempo! ¡Yuch! Estuvo cerca. Y si tienen más de un minuto, pueden hacer puntos negros para los ojos. Aquí. Y aquí. Y pueden hacerlo con otro color de papel para tener diferentes ratones. ¡Hola! ¡Hola! Títeres ratones para dedos hechos en un minuto. ¿Por qué no lo intentan? Y ahora recordemos cómo deben hacerlo. Volvamos al principio y veámoslo otra vez. Enrollen el semicírculo en forma de cono y péguenlo con cinta adhesiva. Hagan un corte en la punta. Así. Luego, doblen el rectángulo de papel. corten la forma de una oreja, desdoblen y encajen en el corte. Peguen dos adhesivos blancos para los ojos, un limpia pipa y ya tienen su títere ratón para dedo. ¡Intenten hacerlo en un minuto! ¡No! 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 ¡No!